Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, en este video les voy a hablar qué es lo que estoy haciendo yo para hacer mis compras por internet. Y bueno, ojalá les sirva. No voy a hacer tutoriales sobre cada paso por si acaso. Ya hay bastantes tutoriales en la internet, pero les voy a explicar un poco esa situación. Les voy a explicar por qué la importancia de tener acceso ya sea a una tarjeta virtual o física de una de estas prepagadas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque bueno, cuando tú quieres pagar Netflix o Google Play o YouTube Premium o comprar por Aliexpress o demás, pues te vas a llegar a la hora de pagar a una casillita donde te va a pedir los datos de tu tarjeta de crédito, débito o de Paypal, pero no te va a pedir que coloques tu usuario de RTM o de Binance, ¿no? Así es que tenemos que hacer una serie de cosas para recargar esa tarjeta. Bueno, antes una opinión acerca de lo que fue el día de ayer, la presentación del tema de las reservas internacionales por parte del Banco Central de Bolivia. Que bueno, el gobierno sigue intentando camuflar las cifras a su conveniencia, ¿no? Como que el título de este comunicado dice, la RIS se mantienen estables y con tendencia positiva. Pero su misma gráfica, fíjense, agosto de 2023 teníamos 2.147 de reservas, agosto de 2024 tenemos 1.905, eso es 250 menos más o menos. Es decir, nos está yendo mal. Por más de que coloquen su flechita de que está empezando a crecer, pues no. Bueno, si hacemos esta gráfica desde el 2014 o desde el 2006, cuando el ministro de Economía era Luis Arce Catacora, vamos a poder ver realmente el desastre que más ha hecho en el país. Voy a intentar hacer ese video estos días, a ver si me da. Ahora, volviendo al tema, bien, yo tengo esa tarjeta prepago, se podría decir que es prepago, débito, crédito, es que es bastante extraña porque la tarjeta además tiene tu nombre, es decir, como si fuera una tarjeta de crédito, pero no es de crédito porque no te da crédito. Sino que es una tarjeta en la cual me realizan pagos del exterior, para una empresa en la cual trabajo, y me llega la tarjeta, yo tengo la tarjeta física, puedes pedir la tarjeta física ya sea por correo normal, que tarda entre 30 a 45 días, o puedes pedirla a través de FedEx, que tarda una semana más o menos en llegar. Pero, desde que te han hecho la tarjeta, es decir, tienen que imprimir la tarjeta todavía con tu nombre, ¿no? Es decir, no es una tarjeta, sino más que te la envían y ya está. Es lo interesante. Pioneer es una empresa bastante seria, el único problema que tuve fue como hace 6 años, donde mis cuentas fueron congeladas, pero fue porque la empresa que les proveía estas tarjetas, pues, tuvo algún problema económico, sus cuentas fueron congeladas, por lo tanto, congelaron a todos los tarjetas de avientes, y pues fue mi caso. Pero, la CEO de Pioneer salió a hablar, o el CEO, salieron a hablar, salieron a dar la cara, y se terminó resolviendo el problema. Es una tarjeta Mastercard, junto a esto puedes tener una tarjeta virtual también, que la puedes utilizar de la misma forma para comercios a nivel internacional. Lo interesante de la física era, pues, que puedes viajar con ella a todo lado, y puedes sacar dinero de cajeros también, aunque te cuesta carito, pero puedes hacerlo. También tienes acceso a cuentas bancarias por el mundo, dos cuentas bancarias en Estados Unidos, con el Citibank, creo, o con el Bank of America, Bank of America. Luego puedes tener cuenta en yenes, en euros, en Gran Bretaña y en Alemania, y así. Te pueden hacer transferencias a esas cuentas bancarias, y ese dinero tú lo puedes trasladar a tu tarjeta, y a ver cómo utilizarlas. Es muy interesante también eso. ¿Cuáles son los contras? Uno, que la comisión es 3 dólares por, no, te cobran mantenimiento por 3 dólares por mes, ese es un problema. El otro problema es que no puedes cargar esta tarjeta con tu tarjeta de crédito débito. Es decir, sí o sí, tiene que ser que un tercero te recargue esta tarjeta. Es decir, puede ser una persona que te paga del exterior, y para que esa persona te recargue también le piden bastante documentación. Es decir, es bastante serio, es bastante seguro, pero tiene todas esas dificultades, ¿no? Bien, similares a esta tarjeta, lo que he estado viendo es esta que te da Neveus, aquí dice Neveus, puede leer, que también te da una tarjeta virtual y una tarjeta física, y lo interesante es que creo que se puede cargar con cripto. Pero eso no lo he probado porque recién la estoy pidiendo, así que una vez que la tenga, la utilice, les voy a explicar cómo funciona y qué tal me va. La otra de la cual estoy teniendo muy buenas reseñas es Meru, de la misma forma igual ya he solicitado el servicio, solamente que para tener la tarjeta tienes que tener por lo menos 10 dólares, creo. Sí, eso. Entonces, estoy en ese proceso. Esta solamente te puedes, por si acaso, tenerla si es que te puedes registrar directamente desde esta aplicación, ya que no te puedes registrar desde el sitio web. Bien, el problema que estamos teniendo en Bolivia es, pues, cómo hacer llegar dinero a estas tarjetas, porque ustedes saben, con las comisiones que tenemos en estos días, con los límites que tenemos estos días de todas las tarjetas, de todo el sistema financiero, pues, solo podemos cargar, no sé, 150 dólares al mes con mercantil, o 50 dólares con el BCP, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, no nos sirve mucho. Lo que alguna gente está haciendo es que, pues, utilizando las cuentas de toda su familia se están cargando, pero ya les he dicho que eso con Payoneer no se puede hacer, y con Meru y con esta otra no estoy seguro, tendría que decirles. Bien, les voy a explicar un poquito ahora el otro componente, Binance. Binance es una exchange, es una casa de cambios donde tú encuentras a alguien. A ver, vamos a... Ya, ya estamos en Binance, nos vamos a Trading, a P2P, y les para que les explique un poco mejor cómo funciona. Tiene muchas funciones Binance, la verdad es que puede servir como Wallet, te puede servir para hacer transacciones directas, y te puede servir también para ganar dinero, si haces tipo de EPF o algo así que... Pero, con lo que la mayoría de la gente utiliza es como una casa de cambio, ¿no? Que en esta casa de cambio, lo que uno encuentra son otras personas, o sea, otros bolivianos que tienen esta moneda USDT, que es dólar cripto, es dólar de la empresa Tether, por ejemplo, aquí Veloz Ball tiene... Bueno, está vendiendo 15.30 USDT, y bueno, te dice que le puedes pagar a través de Solipagos o Banco Solidario, es decir, te dan una tarjeta, te mandan un QR, tú les depositas y ellos te liberan los USDT. Así funciona esto, es decir, es una transacción comercial que tú haces con una persona más. Entonces, lo interesante es que puedes utilizar la Banca Nacional, puedes utilizar bolivianos, que no están restringidos, es decir, no tienes límites en el gasto de bolivianos, ¿no? Entonces, con tu cuenta del banco, incluso si tienes Tigo Money, creo que ya está, YAPE y todo eso sirve, puedes comprar estos USDT. Ahora, no estoy seguro, creo que también en... Ahora vamos a ver, estoy ahora en ERTEAM, que funciona más o menos igual. Puedes cargar también a través de Payoneer, a través de un banco de Bolivia, o a través de WISE, por ejemplo. Es decir, lo puedes hacer. Más popular en Bolivia, dice, ¿no? Banco de Bolivia. Igual es una casa de cambio, pero aquí no, en ERTEAM no encuentras, o tú no buscas la mejor oferta, sino que hay uno directamente que te ubica y te hace la transacción. Entonces, y aquí, ojo, utiliza USDC, que es Dollar Currency. Que Currency, pueden googlearlo, tiene el respaldo de Coinbuys y de otras empresas bastante importantes. De hecho, USDC creo que es más aceptado que el USDT. Pero bueno, es un poquito más difícil de comprarlo también. Bien, al punto. Ya les he mostrado todas esas herramientas, vayámonos a la práctica. Resulta que el otro día yo tenía que pagar un hosting, o tenía que renovar un hosting de 130 dólares. Pues todas mis tarjetas tengo de crédito, tengo de débito, ninguna ha funcionado. Pero antes era bastante fácil, ¿no? Entrabas a Alligator o, bueno, a la empresa de hosting que querías, y ahí colocabas los datos de tu tarjeta y listo, realizabas la renovación. Pero ahora, como no he podido hacer eso, pues, ¿qué es lo que he hecho? Primero he comprado USDT en Binance, con bolivianos. Más o menos a 11 bolivianos el USDT. Ojo que esto puede variar, es decir, no es, o sea, estaba creo que 10.78 o algo así, pero estoy redondeando a 11 bolivianos. Y le he comprado a un cajero, ¿no? A una persona, he hecho la respectiva transacción. Ahí me ha tomado como 10 minutos. Una vez que tenía los USDT, me he ido a RTM y he comprado con estos USDT, me he comprado USDC, estos dólares currency, con mis USDT. Ahí me ha cobrado una comisión RTM, que ya no recuerdo, pero con RTM sí he pagado una comisión alta, alta, alta. ¿Qué es lo que he hecho con esos USDC en RTM? Pues los he vendido, los he puesto a la venta. Y hay alguien, me acuerdo que alguien de Egipto, me ha comprado los USDC y le he colocado como método de pago Pioneer. Y entonces me ha pagado ya los dólares fiat de mis USDC a mi cuenta de Pioneer. Y ya tenía dólares en mi cuenta de Pioneer. Dólares que los podía gastar. Y esa cuenta de Pioneer la tengo linkeada a mi cuenta de PayPal. No les he hablado de PayPal aquí, pero todos ustedes conocen. Y con eso he ido a la empresa de hosting. He colocado mis datos de PayPal y he podido pagar mi hosting. Pero me ha costado mucho más, si se dan cuenta. De 130 dólares que costaba, aquí y por acá, como 10 dólares en comisión. Es un total de 140 dólares, pero a este cambio, bueno, al cambio de 11, y me ha terminado costando 1540, lo que antes me costaba menos de 1000 bolivianos. O sea, lo interesante de que tú hagas la transacción con tu tarjeta de crédito débito es que sigues pagando el cambio a 6.96, ¿no? Pero si utilizas estos otros métodos, vas a tener que comprar el USDT o el USDC, pues a lo que estas plataformas te indiquen, digamos. Vamos, RTM en estos momentos está en... Vamos, 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 vamos. Vamos al frente. Vamos a House. Está a 10.58, por ejemplo, el USDC. Y el USDT está a 10.75. Es decir, están más o menos por lo mismo. Pero bueno, tienes que aprender todas estas cositas. Si tú quieres empezar a salir adelante y si tienes urgencia de comprar dinero del exterior. Luego, hay muchas otras cosas que puedes hacer una vez que tengas los USDT. Puedes comprar Ethereum, puedes comprar Bitcoin y luego puedes también transferir ese dinero al exterior. Una cosa que me estaba olvidando es que también tanto este Neveus como Meru como RTM te permiten tener cuentas bancarias en Estados Unidos. Es decir, se pueden hacer una serie de cosas que ya se los dejo a ustedes. Solamente les quería dar un pantallazo de qué es, cómo estoy haciendo yo mis compras por internet. No, ya cuando tenga... Cuando tenga tiempo en realidad, voy a intentar hacerles un tutorial de todo esto. Pero ya hay, o sea, si ustedes buscan en YouTube, ya van a ver tutoriales. Solamente que tengan mucho cuidado en colocar sus datos. Ellos hagan siempre sus transacciones en las plataformas oficiales. No compren USDT en mercados que no sean ni Binance. No compren USDC en mercados que no sean EARTIM. Por lo menos hasta que se acostumbran a cómo funciona toda esta dinámica. Ya una vez que se hayan acostumbrado y una vez que ustedes sepan todos los tips, ya pueden ir a plataformas X, Y y Z, donde es mucho más barato, donde no te cobran comisión. Pero primero tienen que conocer bien a qué se están metiendo. Pues bueno, eso y ojalá les sirva.